Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera emisión de Noticias S.I.N. Gracias por acompañarnos este viernes 7 de abril, Viernes Santo. Por mi compañera Jessica Jasbun, les informa Gabriela Andújar. Ginecta en Comprés por Jamel Canan. Gracias por acompañarnos. Al menos dos personas perdieron la vida y unas 53 se intoxicaron por la ingesta de alcohol. Cinco de ellos menores de edad en la primera jornada del azueto de la Semana Santa, en la que miles de personas viajaron al interior del país para disfrutar de las playas y centros de recreación. Lamentablemente, Ginetti, pese a la prohibición en los barrios, la población intentó bañarse en piscinas inflables. Tenemos cobertura en equipo y comenzamos con nuestra compañera Jaycee Capellán, desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia. Adelante. Gracias a S.I.N. los fallecidos son el resultado de 32 accidentes que se registraron desde las 12 de la tarde del jueves hasta las 6 de la mañana de este viernes y que además afectó a 47 personas. De los accidentes registrados, 25 involucran motocicletas y 4 vehículos vivianos, 2 atropellamientos y un vehículo pesado. De estos accidentes, 20 ocurrieron en autopista y carretera y 12 en castos urbanos. El director del organismo detalló también que 53 personas se intoxicaron por la ingesta de alcohol. El llamado a la prudencia fue reiterado por él y las demás autoridades presentes durante el detalle del primer boletín. De estas intoxicaciones, 5 resultaron ser menores con edades comprendidas entre los 3 años y 17. También se han atendido 13 personas por intoxicación alimentaria. Apelamos a la conciencia de todas las personas que se han desplazado a diferentes lugares del país para que acá estén las recomendaciones de todas las autoridades que están trabajando arduamente en este operativo. Hacemos el llamado a la conciencia por la vida, por la suya y por la de que está a su lado. Conduzca con prudencia, no consuma alcohol, deje el celular al momento de conducir. Durante el primer día del operativo, los más de 48.000 voluntarios brindaron 1.820 asistencias viales y 411 de salud. Durante un recorrido por hospitales traumatológicos de la capital, reinaba la calma en horas de la mañana. De los pocos presentes, contaron cómo sus familiares se vieron envueltos en incidentes. Usted sabe que los delibres andan, no andan por la calle, sino por la acera, venían vía contraria. El hijo mío le reclamó y él lo agredió con un arma blanca. El director del COE informó también que dos niños extraviados fueron entregados a sus padres. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Jay-Z. A propósito de los incidentes viales desconocidos, pintaron de negro las señales de tránsito en la circunvalación de Azua. Más adelante, los detalles. Mientras, volvemos al COE que ordenó la clausura de los parques nacionales José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez como parte del Plan Nacional de Contingencia de Incendios Forestales. Asimismo, ordenó la evacuación de manera preventiva a los visitantes. La información está contenida en el Boletín Operativo Número 2 del Plan Nacional de Contingencia de Incendios Forestales. Y pese a las lluvias y la prohibición a la venta de bebidas alcohólicas, decenas de familias del Gran Santo Domingo disfrutaron de la playa de Boca Chica bajo la mirada atenta de socorristas y agentes de seguridad. Aunque dijeron acatar las restricciones a la venta de alcohol, los comerciantes lamentan que perderán parte de las ganancias que habían proyectado. Y nuestra compañera Carolina Oleaga nos tiene el reporte en directo desde Boca Chica. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Bajo una intensa lluvia que se prolongó por casi una hora, decenas de vacacionistas se divertían en la playa de Boca Chica. Las precipitaciones obligaron a los pañistas a buscar refugio en las sombrillas de playa que algunos negocios tienen instaladas a la orilla del mar. Estamos esperando a ver si el agua de aquí un ratico se para para seguir con las vacaciones, pero veremos a ver cómo sigue en transcurso. Nos dañó la semana santa, nosotros vinimos, pero ha pasado un día, un día, pero gracias a Dios por lo menos el agua que sea bendita. De acuerdo con comerciantes de la zona, la prohibición durante este viernes de la venta de bebidas alcohólicas que mediante resolución dispuso el Ministerio de Interior y Policía afectó sus ventas. Ahora, sabemos para nosotros comercialmente nos afecta mucho porque no tenemos el volumen de venta y esto realmente hasta ahora está todavía muy tranquilo, muy pacífico, no tenemos el volumen de los clientes, los bañistas que venían antes. Aquí se ha afectado bastante, eso es un ingreso que nosotros dejamos de percibir. No obstante, la medida encontró el respaldo de los vacacionistas, quienes consideraron que la disposición que culminará a las 12 del mediodía de este sábado ayudará a la disminución de accidentes de tránsito y otros incidentes. Como se sabe que muchas personas se emborrachan y salen a la calle a hacer show, también se pueden ahogar con motivo de que estén borrachos. Bueno, de verdad sí estoy de acuerdo con esta medida que ha tomado el gobierno nacional porque en realidad el exceso de bebidas alcohólicas sí producen la alta tasa de accidentes de tránsito. Mientras que socorristas y agentes de seguridad se mantienen apostados en los alrededores de la playa para dar respuesta rápida ante cualquier incidente que pueda producirse. Tenemos más de 900 personas involucradas en todo este operativo, entre efectivos policiales, militares, ONG y los servidores públicos de la alcaldía. Como medida de seguridad diante de las precipitaciones, el COE ha recomendado bañistas que hacen uso de las playas, ríos y piscinas a salir de las mismas y protegerse bajo techo cuando ocurran tormentas eléctricas. Es la información, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias por tu reporte y cientos de vacacionistas aprovechan el sol en Playa Grande, en Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez. Esto bajo la custodia de miembros de la Defensa Civil, la Cruz Roja Politur y otros cuerpos especializados de la policía. Según el encargado de la Defensa Civil en esa demarcación, hasta el momento no se han presentado hechos lamentables y se mantiene la prohibición de la música, ingesta de alcohol, juegos acuáticos e inflables. En esta y todas las playas del país, los visitantes deben retirarse a las 6 de la tarde por disposición de las autoridades. Y continuamos con el azueto porque la Iglesia Católica aprovechó el Viernes Santo para lamentar la falta de honestidad de los políticos que engañan al pueblo y que llegan a las funciones públicas para cometer actos de corrupción. Nuestro compañero Vladimir Núñez se encuentra en vivo desde la Catedral Primada de América, donde en estos momentos se desarrolla el sermón de las 7 palabras. Buenas tardes, Vladimir, cuéntanos. Buenas tardes. El enriquecimiento ilícito de las personas que van a administrar el Estado y el engaño de los políticos con falsas esperanzas de bienestar y progreso a la población fueron parte de los cuestionamientos que integraron el sermón de las 7 palabras que emite la Iglesia Católica. La sustracción de los fondos del Estado representa un crimen que les roba los sueños a cada uno de los ciudadanos que permanecen sumidos en la miseria que impide su desarrollo como ente productivo. También los altos índices de los homicidios forman parte de la preocupación de la Iglesia Católica que ve como lamentablemente se deteriora la sociedad dominicana. Escuchemos. Perdona, padre, la falta de honestidad de tantos políticos que engañan con falsas promesas de progreso compran la conciencia de muchas personas por unos cuantos cuartos, por unos pesos que llegan y se dan, e incluso por un plato de comida. La violencia intrafamiliar fue otra de las preocupaciones que emitió la Iglesia en el sermón de las 7 palabras que desarrolla en estos momentos en la Catedral Primada de América. En nuestra emisión de las 7 de la noche tendremos más detalles de esta actividad católica. Vladimir, gracias por tu reporte. Y ahora nos vamos a Dajabón, donde cientos de feligreses participaron del tradicional viacrucis, mientras que otra parte de la población disfrutó de los lugares de esparcimiento. Y nuestro compañero César Montesinos nos amplía la información desde esa ciudad. Buenas tardes, César. Gracias, efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, hoy Viernes Santo, las actividades se iniciaron en Dajabón con el tradicional viacrucis, donde cientos de feligreses participaron con la Iglesia Católica, donde el cura párroco Roberto Guzmán pidió por toda la población y otros feligreses también lo hicieron. Este es un pueblo de fe, este es un pueblo comprometido, un pueblo que realmente se deja tocar por el amor de Dios. Venir por aquí a hacer la caminata, caminar, meditando en lo que es el sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tanto los organismos de socorro, así como también la policía y el ejército y otras fuerzas se han desplegado por toda esta región para prevenir a los vacacionistas de que no ocurra ningún hecho lamentable, como lo puntualizó el director de la Defensa Civil en Dajabón. Que todo siga como hemos comenzado, ya hoy es Viernes Santo y no hay ningún hecho lamentable hasta este momento, la gente está teniendo comedimiento, ya está comenzando a llegar gente a los ríos, tenemos reportes de nuestro personal en los balnearios, de forma que queremos que sigan de esa manera. Y finalmente, otra parte de la población que ha llegado hasta esta zona se quedó en familia compartiendo el plato de las tradicionales habichuelas con dulces. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias por su reporte y en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cree usted que la Semana Santa ha perdido mucho de su significado espiritual por la forma en que se celebra como festividad? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y más adelante estaremos leyendo sus comentarios. Debido al intenso frío, el Papa Francisco no acudió al Coliseo de Roma para presenciar el tradicional viacrucis del Viernes Santo. En su lugar, le dio seguimiento desde su residencia en el Vaticano, según comunicó la Santa Sede. El jueves, el pontífice acudió a una cárcel de menores en la periferia de Roma donde participó en una misa y además se levantó de su silla de ruedas para lavar los pies de 12 presos como recuerdo de la última cena. Y a propósito del Viernes Santo, más adelante estiremos cómo se conmemora en otros países. Están viendo en sus pantallas nuestra cuenta de Instagram, es arroba S&N 24 horas. Síganos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!